El siguiente es un tema muy difícil, es un tema escabroso, pero que no podemos dejar pasar. Hay que hablar de esto, hay que hablar de esto porque en México nos enfrentamos a una situación absolutamente terrible en cuanto a los feminicidios. Y acaban de agarrar a un verdadero, bueno, presunto verdadero hijo de la chingada, que confiesa haber asesinado a 30 mujeres en 20 años en el Estado de México. Le llaman feminicida serial, pero pues cabe la categoría de la criminología como asesino serial, asesino serial, feminicida serial. Es un caso que a mí me recuerda, por ejemplo, aquí en Chicago, el de John Wayne Gacy, este maldito que mataba, bueno, violaba y mataba a jovencitos, mató a decenas de ellos y los puso en sus restos, en las partes bajas del sótano de su casa. Y bueno, pues es algo verdaderamente terrible porque pasa exactamente algo muy parecido con este tipo que es solamente identificado como Andrés N debido a, como usted sabe perfectamente, hay un proceso penal acusatorio distinto y para salvaguardar su identidad no se puede dar a conocer su nombre completo hasta que sea declarado culpable en caso de ser culpable. Es identificado como Andrés N y los datos sobre este horrendo caso son escabrosos, son terribles, llaman mucho la atención y duelen mucho. Esto usted viendo en pantalla cómo es trasladado por miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ya a un centro de detención. Nosotros, por supuesto, que no le vamos a mostrar imágenes de la escena del crimen, de la casa en la que encontraron una serie de efectos personales de muchas mujeres, identificaciones por respeto a las víctimas, por respeto a sus familias, pero es este tipo el que vemos ahí. Y no quiero politizar el asunto, pero con la información que le voy a compartir de la revista EFE, incluso dan a conocer que estaba en una campaña política, se va a ir de espaldas cuando se lo diga, se lo digo de una vez, era parte de la campaña de Va por México, del Preanredé. No quiero politizar esto, pero ahí se incluye en la información. Ahí está. Déjame, le hablo precisamente de esta nota que escriben desde la agencia EFE. Dice, familiares y autoridades identificaron este miércoles a otras dos posibles víctimas de Andrés N, presunto feminicida serial de 72 años, detenido en el municipio de Atizapán, Estado de México, donde él dice haber cometido hasta 30 asesinatos, 30 feminicidios en 20 años. En el cateo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las autoridades hallaron el martes documentos de identidad de Flor Nínive, Vizcaíno, desaparecida en 2016 a los 38 años de edad, y de Rubicela Gallegos y localizable desde 2019 a los 32 años de edad. Ambas mujeres, desaparecidas en el vecino municipio de Tlanepantla, se sumarían a Reina González, de 34 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado en el domicilio de Andrés N. El caso de Gallegos trascendió porque su familia, originaria de la norteña ciudad de Monterrey, la buscaba desde hace dos años y se percató del descubrimiento a través de las redes sociales. Hasta ahorita, de parte de alguna institución del gobierno, no hay ningún comentario, ninguna noticia de ningún tipo. Nosotros nos informamos por medio de las redes sociales, contó su padre Armando Gallegos al telediario local, bueno, se refiere al noticiario local, es que como está escrito por españoles, por eso dice telediario, La detención, no, es que F es una agencia española, por eso lo digo, no, no es una cuestión, me río de los nervios, me duele mucho lo que estoy comentándole y por eso hago estas aclaraciones sobre pifias o erratas que ocurran durante la lectura de esta nota. Dice, la detención de Andrés N. ocurrió este martes cuando la Fiscalía Estatal consiguió una orden de arresto para ingresarlo al centro penitenciario y de reinserción social de Tlalnepantla. Además del cuerpo descuartizado de González, los peritos hallaron diversos restos óseos, tarjetas de identidad, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios como libretas con varios nombres y cassettes de videos con presuntas grabaciones de los asesinatos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Al momento de su detención, el hombre expresó haber cometido 30 feminicidios en los últimos 20 años, pero la autoridad no ha confirmado. El caso sacudió a la policía local al trascender que Andrés N. fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, donde ahora apoyaba al candidato Pedro Rodríguez Villegas de la coalición opositora va por México. Rodríguez Villegas rechazó que el sujeto fuese parte de su campaña. Pues obviamente, imagínense qué va a decir este cuate, ¿no? Y mire, ahí sí, si le soy perfectamente honesto, Rodríguez Villegas, el candidato de... Pedro Rodríguez Villegas, el candidato al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, pues ahí puede no estarse equivocando y no estar diciendo mentiras, obviamente, ¿no? O sea, imagínense, cantidades de gente que siguen a los políticos no tiene que significar que sea... que sea parte de... que sea su amigo ni nada, ¿no? O sea, es un elector. Y le digo, esto me llama mucho la atención, porque acá en Chicago y en el área de Chicago, John Wayne Gacy también tenía una gran participación en la política. Se disfrazaba de payaso John Wayne Gacy aquí en Chicago y conoció, de hecho, una primera dama, no me acuerdo qué primera dama, pero conoció una primera dama y se tomó una foto con ella. Se disfrazaba de payaso para supuestamente amenizar fiestas de niños del barrio en el que vivía, a las afueras precisamente de Chicago. Me llama mucho la atención este caso, de verdad, es algo terrible. Y le digo, el candidato rechazó que el sujeto fuese parte del equipo de campaña. Dijo, es un ciudadano que, al igual que muchos otros más, se han acercado para conocer nuestras propuestas, indicó el candidato que representa al derechista Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática. Ahí queda. El escándalo estalla mientras México enfrenta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas al día, según Naciones Unidas Mujeres, o no mujeres. Ya lo tiene usted. Es algo verdaderamente terrible. Tiene que denunciarse y de ser declarado. Bueno, ya confesó. Por eso es que yo le llamo hijo de la chingada. Este hijo de la chingada tiene que pagar las consecuencias. No puede salir de la cárcel ya. En definitiva, imagínese usted, se habla de grabaciones. Es que qué terrible, ¿no? De mientras asesinaba a estas pobres mujeres. No me lo explico. Es una chingadera. Una verdadera chingadera. Y bueno, mire, se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo.